El Partido Comunista reitera la concepidinaria condena a la actitud y a la conducta servil del hoy y actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos, E.A., y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que han demostrado durante todo este tiempo una conducta de claro servilismo a la política del imperialismo norteamericano, al servicio de esa política injerencista y alcahueta, que frente a los países como Venezuela tratan de ocultar su papel injerencista en relación a otros países como Chile, como Perú, Colombia, mantienen un silencio cómplice ante la violación permanente de los derechos humanos, ante las agresiones y ante la represión criminal que vienen desatando esos gobiernos neoliberales y proimperialistas contra los pueblos que se levantan en contra del capital y en contra del imperialismo. Es una actitud que no es personal, es una actitud que se corresponde con la concepción que tienen esos organismos y de la concepción que tienen esos personajes al servicio de esos organismos, porque no podemos olvidar de que la OEA fue creada precisamente como instrumento al servicio de la política hegemónica del imperialismo norteamericano. No podemos olvidar que el papel que ha venido jugando la OEA ha sido precisamente ese, de ser ejecutor de la política hegemonista, de la política neocolonial. Eso no va a cambiar siempre y cuando la correlación de fuerzas que se mantiene en estos momentos en Latinoamérica de estear servicio o sea favorable a esos procesos de denominación que tiene el imperialismo norteamericano. Y la única manera de cambiar eso es cambiar la correlación de fuerzas. La única manera de modificar ese cuadro es precisamente modificar el cuadro de la correlación, que por cierto, en su momento lo tuvimos y perdimos la gran oportunidad de darle el zarpazo definitivo a la OEA como instrumento de dominación del imperialismo y sin embargo desaprovechamos esa oportunidad. Lo que quiere decir es que no se visualizó de manera estratégica el carácter de ese organismo, ni se visualizó de manera estratégica la importancia de producir ese cambio a través de la creación de otros instrumentos de integración latinoamericana como la CELA, como el ALBA, etcétera, etcétera. Y en el marco de esa política injerencista y de dominación de la OEA, es importante resaltar también la reunión que mañana se va a realizar del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como otro instrumento creado por el imperialismo norteamericano para garantizar su hegemonía en Latinoamérica. Y que se convoca precisamente para fraguar en contra de Venezuela todo un plan de intervención, de injerencismo que amenaza seriamente la soberanía nacional y que frente a ello el pueblo venezolano y sobre todo el Partido Comunista dará un paso al frente para impedir de que se materialice cualquier acción, cualquier plan dirigido precisamente a socavar la soberanía y la independencia de nuestro país. Todos sabemos que el cuadro que se viene desarrollando en Latinoamérica es un cuadro que refleja que los pueblos en estos momentos se están levantando y se están rebelando contra el capital y contra el imperialismo y eso comporta un peligro enorme para la hegemonía norteamericana. Y que ante esa insurgencia de los pueblos, frente a esa rebelión de los pueblos, el imperialismo y sus oligarquías latinoamericanas a su servicio apelan entonces a mecanismos que impidan y se conviertan en muros de contención para que esa efervescencia, ese resurgir de las luchas de los pueblos no llegue a concretarse en la línea de la emancipación de los pueblos.